Sí, mira, vamos con noticias locales, señor director, la noticia número uno, este señor se salva de chepita, de tablita, de faján a tiro a su vehículo, el nombrado identificado como Luis Ortiz Polanco, dijo ante nuestras cámaras que hombre que transitaba a bordo de una motocicleta y que de no encontrarse dentro de su vehículo, hoy estuviera siete pies bajo tierra. Polanco mostró como su, con más de diez disparos, expresó que las cámaras que se encuentran próximos al lugar de los hechos están buscando a ver si identifican. Esto fue próximo al hospital San Vicente de Pau. Ortiz Polanco no descarta que lo ocurrido sea por una discusión política. Oigan esto, miren cómo quedó su vehículo, ese hombre debería de ir a la playa, darse un baño, venir caminando de rodillas y meterse a la iglesia por lo menos una semana consecutiva, darle gracias a Papa Dios que la contó de chepita. Así que, según él, según él, dice que posiblemente fue por temas políticos, pero él sabrá, porque eso no fue al azar, no, no creo que eso haya sido al azar, esa lamentable situación. Ahí estamos viendo. Vamos a escuchar al señor, señor director. El nombre mío es Luis Portiz Polanco. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó aquí en tu país? Eso fue ayer en hora de las 5 y 29 minutos de la tarde. El vehículo mío se encontraba donde está esa fritura, arriba del contén, y vinieron dos tipos de conocidos en un motor y reducieron y le prendieron a tiro a la guagua. ¿Por qué va a tener problemas con él? Yo, directamente, yo me estoy sorprendido porque no sé quién puede hacer un daño así. Ahora, yo digo que eso viene de cuando estábamos aquí en la vaina de la política. Había un agente subido arriba de la guagua, y porque yo lo desmonté de la guagua, yo diría que viene de ahí. ¿A qué hora sucedió eso? Eso sucedió a las 5 y 29. La cámara lo cogió, la cámara de la funeraria. Vamos a sacar el video para entregarlo a la policía. ¿Tenme tú por tu vida? Claro que sí que tenme por mi vida, porque hacerle eso al vehículo mío. Si tu hermano, el demonio, yo hubiera estado ahí en el vehículo hoy, no te lo estuviera contando. ¿Cuántos disparos? Hicieron una rafa de 12 disparos, a la guagua se le pegaron 10. ¿No sé por qué sucedió esto? Esto fue ayer a las 5 y 29. ¿Dónde? ¿Qué sector? Aquí en el sector, aquí en la Cristino Seno, esquina, para allá frente al hospital de San Vicente de Pablo. Ahí vimos esa denuncia, ojalá todo quede aclarado.